¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? La estrella del cielo ha de caer para poderte convencer Crucí en cambiar la zona, quiero escaparme de este eterno no te sé Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando, pero te sigo amando y dejas desangrando mis heridas No puedo colmarte ni de lujas y dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Y un páname en el viaje de volar Solo no puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas terras he librado por tenerte que animar No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra Conquistar te haya pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le he cantado en el oído susurrando muy despacio Con tu tiempo en el fragado, muchos sacan los formados Me he dejado de intentarlo Porque creo en el desierto del deseo Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo Quediendo el desespero Quediendo en la tristeza por no haber cambiado ese destino No puedo colmarte ni de joyas y dinero No puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Y un páname en el viaje de volar Y solo no puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Con tu esperanza he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y al viento de mi princesa en un cuadro imaginario Le he cantado en el oído susurrando muy despacio En tu tiempo en el fragado, muchos sacan los formados Me he dejado de intentarlo Porque creó a los que ladrugos Porque creó a los que ladrugos Gracias por ver el video